Saludos Intronautas, aquí su amigo Rafael con un nuevo video Y en esta ocasión si me ven un poquito oscuro es porque no tengo suficiente iluminación Desafortunadamente se me fundió un poco, pero bueno En esta ocasión vamos a hablar de las motos, como ya vieron en el título del video Los accidentes Y es que fíjense que desafortunadamente me tocó ver de cerca dos accidentes en motocicleta Mientras yo iba en la mía Como recuerdan, pues tengo una Screamer 250 que ya tengo por aquí el video Y he estado tratando de hacer contenido acerca de eso Pero debido a mis múltiples ocupaciones, pues no se ha podido Pero bueno, aquí estamos Entonces les voy a describir primero los accidentes y después les voy a dar mis observaciones Ocurre que el primero que vi, iba saliendo de aquí de la casa Hacia el trabajo Y uno de los motociclistas que iban como hacia el mismo camino que yo Pues me empezó a rebasar Cosa que pues a mí realmente no me preocupa en nada Generalmente yo manejo en una cierta velocidad Alcanzo esa velocidad y ya no acelero más Generalmente la nominal del velocímetro de la motocicleta 40 kilómetros por hora, 60 mucho En las calles como del pueblo Y eso ya es mucho decir Porque 60 kilómetros por hora en el nominal de la moto Pues es poco realmente De ser reales como unos 45 o 50 Entonces pues yo llevo a esa velocidad Y pues ya trato de mantenerme ahí Esquivando a lo mejor los topes Pasando en medio Cuando tienen ese huequito O el hueco que está junto a la acera O banqueta Dependiendo como le llamen ustedes Y ya Entonces pues voy a una velocidad Yo considero muy prudente Me da tiempo de frenar bastante bien Siempre llevo una cierta distancia Hacia los vehículos que van enfrente de mí Etcétera Entonces pues Este compañero motociclista Empieza a acelerar Me rebasa Después se detiene Y yo empiezo a filtrar el tráfico Porque hay mucho tráfico ahora en el pueblo Porque hay un semáforo Y una calle obstruida Entonces se hace un relajo Entonces es una fila muy larga de automóviles Y pues yo lo que hago es a orillarme Y me paso Pues rebaso los vehículos por la derecha Cosa que no debería ser Pero como insisto Voy muy prudente en la velocidad Y eso pues Me arriesgo un poquito ahí Entonces pues yo empiezo a avanzar Y de repente veo que él Empieza a rebasar por la izquierda Que es lo adecuado Pero las calles aquí son estrechas Y son de doble sentido Entonces que es lo que pasa Que pues Se pierde visibilidad Entre los autos Porque tienes que ir un poquito Pues pasar cercanos a ellos Y entonces pierde visibilidad Y yo alcancé a ver Como un taxi se empezó a salir de la fila Justo para meterse al sentido Pues contrario Es decir Cruzar la calle Y ir en el sentido Pues contrario al que vamos nosotros Y justo cuando va a pasar eso El compañero motociclista acelera Y le pega El taxi le pega directo Este Pues de costado Afortunadamente El taxi pues apenas iba saliendo No iba a gran velocidad ni nada Pero pues este chavo Si había ido unos 30, 40 kilómetros por hora Yo calculo Y pues le pega Entonces me detengo Y voy A ver que si está bien Se orilló Ahora si en sentido contrario Se metió directo Al otro sentido de la calle Se orilla la banqueta Y para su moto Y empieza a hablar por teléfono Obviamente para avisar Supongo que a su familia Y Espero que a su seguro De eso ya no me enteré Pero bueno Al pasarme a asistirlo Me doy cuenta que No trae Calzado adecuado Para andar en la motocicleta Andaba en tenis Con unos Pantalones de mezclilla Lo mínimo que debes traer Pero no es Una protección No trae Estinilleras Trae unos guantes Creo de los que Encuentras en la calle De 150 pesos Que son de tela Y traen aquí Una protección Medio Dura De Los nudillos Y así Y Pues su casco Y no recuerdo Si traía una chamarra Para motociclista Pero me parece que no Entonces Pues lo primero que pienso Es que le pegó En la pierna Y efectivamente Le había pegado En la pierna Le hizo Un pequeño Tallón ahí Y pues ya me comenta Que el golpe fue realmente En la parte Del escape De la moto Pero pues Le llevó a rozar Ahí la pierna Y pues Le pasó ahí Un talloncillo Un raspón Y bueno Pues Ante eso Lo que hice fue Ir a la farmacia Que afortunadamente Hay farmacias aquí Cada 100 metros Y le compré Un frasquito De agua oxigenada Unas gasas Y se las dejé Y pues ya Y bueno Obviamente le hice El comentario De Que pues Se compró Equipo de protección Para que Si le llegara A pasar eso Al menos Le amortigua Un poquito Bueno Ese fue el primero El segundo Fue En Ciudad de México Y vamos Y bueno Venía yo A la salida Bueno Los dos veníamos A la salida Porque ahí si son Este Avenidas separadas Por un camellón Entonces Veníamos en el sentido De Hacia De Ciudad México A la salida Hacia Puebla Y hay una Una rampa Para Para incorporarse A la autopista Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ese yo no lo vi Porque Traía vehículos Enfrente Pero Me tocó Ver Cómo se arrastraba La moto Hacia Delante Hacia Delante De mí Porque es el camino Que yo llevaba Y Me paro Pues en chinga Porque Este Nada más vi Cómo redujeron La velocidad Los automóviles Que iban Enfrente mío No alcanzé A ver Que se había accidentado Alguien Hasta que Hicieron alto Total Y yo también Y vi Cómo la moto Todavía Alcancé A ver cómo Se arrastraba Un poquito Entonces Fue muy rápido Afortunadamente Ellos también Frenaron Muy rápido Y pues No No pasó Mayores Como pude Filtré Este Al darme cuenta Que había sido Una moto Filtré Los dos vehículos Que tenía Enfrente de mí Paré La motocicleta Y fui A ver A este chavo Ya había Otras Otras personas También auxiliándolo Dos de ellos Eran de un vehículo Que estaba Pues mero Enfrente Que frenó Primero Al ver El accidente Y Un Motociclista Que también Iba Creo que Adelante Obviamente De mí Porque yo No lo había visto Y pues Cuando Llegué A ver Al chavo Estaba Tendido De espaldas Y Pues no se Quería mover Y No era Para menos Se ve que Se había Lastimado Bastante No había Heridas Graves No había Hemorragia No había Fractura No hubo Pues Algo Lo suficientemente Grave Pero Si Lo suficientemente Fuerte Como para que Quisiera 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 No moverse Al ver El 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 atuendo Que llevaba Pues Su casco Obviamente Guantes Ya de piel Bien Reforzados Una Chamarra De Tactopiel De vinil Este Lo cual No te protege Para ni madres Pantalones De mezclilla Sin Rodilleras Y Me pareció Ver que si Llevaba Un Zapato Un poquito Más decente Pero no era Casado Para motociclista Debe decir Una bota Como Con casquillo O algo así Que Yo creo Que eso Bien le ayudó Pero Bueno La descripción De quienes Si lo vieron Es que Iba Detrás De un vehículo Y dice Él Que vio Una piedra Y Los Pues Quienes Iban En el coche También dijeron Lo mismo Que había Una piedra Obviamente Por ir Cerca Del vehículo Que va Adelante No le alcanza A ver Cuando Pasa El vehículo Lo primero Que el motociclista Alcanza a ver Es la piedra Y le pasa Bien con la llanta Entonces Pega Brinca Pierde el control Y se cae ¿Cómo cayó? Cayó Eh Ah sí Según Los Los que Lo vieron Recibió El impacto Directo En el hombro Su mano Creo que Se Se trabó Con el Con el Con el freno Cuando 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 uno Le enseñan A manejar La motocicleta Le dicen Que el freno Se presiona Con los dos dedos Principales Quedando Con Mucha probabilidad De presionarse En este caso Fue lo que pasó Si no han visto La motocicleta Bueno La palanca Hace Hace Como esta Función Supongamos Que mi dedo Inicia Es la palanca Y entonces Frenas Y tus dedos El dedo Anular Y el dedo Meñique Quedan dispuestos Para presionarse Siendo más susceptible El dedo Anular Y eso fue Exactamente Lo que pasó El chavo Debe haber frenado O intentar Frenar La moto Se cae La palanca Se presiona Contra el piso Contra la carretera Y le alcanza A lastimar El dedo Anular Eso a mi Me pasó Una vez Cuando estaba Aprendiendo Porque Al estar Haciendo lo mismo Quien Presionó El freno Fue mi Mi pasajero Que era quien Me estaba Enseñando Se asustó Por alguna razón Y pescó El freno Y me alcanzó A lastimar ¿Por qué? Pues porque En ese momento No llevaba Puestos mis guantes Estaba prendiendo No tenía guantes Este Pues De dedo Completo Que es como Deben ir Y Pues Eso Entonces Cae la moto El cae Con el hombro Y Como cae De lado La moto Cae encima De su De su pierna Y Como Pues obviamente Iba A una velocidad Considerable Unos Unos 80 km por hora Que es lo permitido Ahí Pues se arrastra Con la moto Encima Y su rodilla Se 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 que empezó a referir dolor en el tobillo no os puedo mostrar ahorita mi tobillo y eso obviamente es porque si no llevas un calzado para la motocicleta, no tienes refuerzo en los tobillos y pues eso puede pasar, se lastiman bueno, pues esa es la descripción del accidente, las observaciones que yo hago, obviamente el si tenía seguro le hago su seguro, yo llamé a 911 para que nos mandaran la atención lo más inmediata posible llegaron un par de policías y lo que hicieron fue auxiliarlo de la manera en que llevaron su moto y a él a una área más segura yo ya no me quedé más tiempo porque se estaba haciendo de noche y tenía que llegar para acá y bueno, afortunadamente otros dos motociclistas si le hicieron el pan y lo acompañaron con los policías no quiero pensar mal de los policías pero pues mejor que tuvieran ese cuidado muy agradecido con ellos por cierto bien amigos, pues que nos queda de esta experiencia pues lo imprescindible, muchas veces aquí en el pueblo salen en la moto sin cascos, sin guantes, sin botas sin equipo de protección en general es una pésima idea cada vez que alguien me dice que se quiere comprar una motocicleta lo primero que le digo es no importa la moto que te vayas a comprar no importa el precio de la moto invierte en tu equipo de protección cómprate una buena chamarra, cómprate un buen casco cómprate unos buenos guantes, unas buenas rodilleras y unas buenas botas ¿por qué? porque no importa la velocidad que vayas si hay algún imprevisto si te resbalas, si derrapas, si no ves una piedra, si no ves un tope, si te sale un pinche perro, si te sale una persona si te sale un coche de la nada no vas a poder frenar no vas a poder detenerte en el momento adecuado para evitar caerte es por eso que yo guardo mucha distancia y voy a una velocidad lo que yo considero muy prudente para poder reaccionar que me den tiempo de reaccionar de frenar la moto y que si me caigo que me he caído de la manera más pendeja estando detenido pues el estrago es menor ¿qué es el equipo que yo traigo de mínimo? pues principalmente no puede faltar el casco y de estos cascos no son los más recomendables es por eso que yo manejo con mucho cuidado con baja velocidad porque estos cascos si se llega uno a caer y a golpear la cabeza de lado esto se va a abrir ¿si? por mucho que ustedes le hagan así que vean que no se abre si vas a una buena velocidad y golpeas no te va a servir de seguro este casco se abre presionando este botón y libera los seguros que encastran aquí ¿si? espero que puedan ver de hecho me voy a ver a verificar que si me está mire ah si que luego se me olvida pucharle el botón y es un rollo entonces bueno ya que opté por este casco por económico por lo que tú quieras pues trato de conducir con mucho cuidado para evitar que en un caso de emergencia yo vaya a una velocidad pues considerable y que al caerme se vaya a abrir esta chingadera otra de las cosas que he visto que ah cabrones como me molesto no lo llevan asegurado el casco amigos debe ir siempre abrochado ¿para qué chingados se ponen el casco si no se van a abrochar? he visto algunos accidentes en los videos donde apenas si les pega un carro de lado y obviamente es por eso que hay que llevar equipos de protección el latigazo que hace la cabeza con el movimiento cuando ustedes cuando ustedes les dan el golpe en la moto o en el cuerpo lo primero que se hace es esto ¿por qué? la inercia ay me tocó el cuecho y cuando eso pasa y no llevas el chingado casco abrochado este sale volando ¿por qué? porque el movimiento es muy brusco y se va entonces amigos el casco es algo bien importante lo mejor es traerlo de una sola pieza que se llama este casco integral este es casco abatible se llama está muy bonito está muy chingón pero pues al final si vas a una buena velocidad esto no te va a proteger y luego mira que acostumbran a ir muy muy rápido en la en las callecitas estas del puente ahora mira esto ya lo tengo que cambiar ¿por qué? porque ya ni siquiera ni siquiera está asegurando aquí de este lado ¿sí? tengo que cambiar este casco que bueno que estoy haciendo el video para que me dé cuenta yo segundo más importante mis manitas estos guantes que ustedes ven aquí son de piel y estas protecciones de aquí son de quebrar bueno debe ser una aleación no creo que sea de quebrar y aquí trae refuerzo en los nudillos también es piel gruesa cuando cuando ustedes se los ponen la primera vez les va a costar un poquito pero no importa es mejor que anden un poquito incómodos al principio pero la protección que estas cosas ofrecen es bien grande todavía los ocupo ya no debería pero los ocupo porque la verdad es que me gustan mucho y no he encontrado otros así y la razón por la que no debería usarlos es que miren esto que ustedes ven aquí es una pieza de plástico también es una bueno como es un plástico flexible y esto sirve para que cuando se caen y meten la manota esto se resbale que no se quede pegado como si fuera la piel se resbala obviamente si llega a ver si llegan a caer en terracería y eso pues les va a amortiguar muchísimo el golpe con las piedras y eso fue lo que me hizo este guante miren lo que le pasó si ya está roto esto si yo me llego a caer del lado derecho y quiero meter la manota esto ya no me va a proteger lo suficiente tengo que cambiar estos guantes también pero bueno esos son los guantes como deben ser de piel resistentes hay algunos guantes que son de tela pero la tela es resistente a la abrasión y eso es lo que ayuda también esas protecciones en los nudillos esos refuerzos en los nudillos esa protección de la palma eso es lo que deben buscar en los guantes unos buenos guantes esta máscara yo la ocupo más que nada porque como pongo audífonos para que no se me caigan y principalmente porque me protege del frío cuando hace cuando salgo muy en la mañana o cuando llueve y eso esto me ayuda un montón a protegerme de la cara del aire que entra todo frío otra cosa bien importante que yo ocupo es la chamarra esta chamarra no es de piel no es como los guantes yo quería comprarme una de esas pero están carísimas pero si tengo que juntar para una esta tela es gruesa es resistente a la oración repelente al agua y cuando digo repelente no quiere decir que me voy a aguantar un pinche aguacero pero si llovizna o algo pues un poquito se va a ir a este a encapsular y no entra es más bien como de salpicaduras eso de lo que te protege pero aquí lo interesante de este tipo de chamarras es que traen protección si aquí adentro traen una una este una como esponja no sé si que es flexible y todo pero está bien gruesa entonces si ustedes se caen con el codo con el hombro porque trae también protección aquí en el hombro si miren ahí está ven como se recupera cuando después de que la aplasto porque trae protección aquí donde no trae protección pues es tela normal también trae protección aquí en la espalda aquí pueden ver si toda la espalda está protegida los hombros los codos y parte del antebrazo es una pieza larga miren está hasta acá es todo esto y así de ancho ahí está entonces esto sirve mucho para que cuando te caes si si golpeas con el hombro si golpeas con el codo si te caes de espaldas no te lastimes tanto el golpe lo vas a sentir pero no te vas a raspar y eso ya es mucho mucha protección porque una de las cosas que más duelen son las raspadas arde como la chingada y además ahorita le voy a platicar algo otra cosa que uso y que estas particularmente no las recomiendo están muy bonitas y todo las espinilleras si 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 me golpea un carro porque las defensas están al nivel de la de la pierna de uno cuando van a la moto amortigua un montón si se dan cuenta esto no es duro esto es flexible precisamente porque va a amortiguar el golpe y es plástico si esto no se va a romper tan fácilmente espero una vez me caí con esto puesto este y la verdad es que me salvó de una buena raspada porque no recomiendo estas porque miren están articuladas están muy bonitas es genial que estén articuladas porque te protejan un montón lo anclas a tu pierna lo anclas a tu a tu pantorrilla y esto queda para proteger tu rodilla miren este espacio para proteger la rodilla al menos en mi caso no me ajustan lo suficientemente bien como para que mi rodilla quede aquí si siempre se andan moviendo y de repente se bajan cuando caminas cuando te bajas de la moto y caminas esta cosa se mueve y el detalle de esta articulación es que estas cosas estos botones donde donde está la articulación es de plástico también y están a presión entonces esa vez que yo me caí que me caí muy pendejamente porque estaba detenido me ganó el peso de la moto y me caí y miren lo que pasó se zafó el broche que está que encastra en este broche en este pues si en este botón y es ahora hablando jalando así entonces no sirven amigos lo compré lo compré por internet en una tienda china no compren este tipo de rodilleras hay unas rodilleras que están unidas con tela en las partes plásticas están unidas con una sola pieza aquí si ven esto por eso es que se por eso es que se rompen y no tienen este tipo de articulación son articulados así pero es la tela la que articula entonces va la protección directo a la rodilla directo a la espinilla y una parte aquí este un poquito de tela también a veces también trae plástico o llegan a ser de metal esas me gustan mucho también en algún momento a ver si me compro unas y a ver que tal salen pero están unidos por una sola pieza aquí de tela resistente y acolchada esto no tiene bueno si tiene colchón pero la verdad es que esto mira no híjole ya lo descompuse porque nada no estaba pegado ah no tiene velcro entonces esto pues no miren lo delgado que está no me va a amortiguar nada si me caigo digo afortunadamente que ya me caí y no este no me pasó nada porque pues estaba parado estaba detenida la moto y me ganó el peso y yo miren ya la desgracié otra vez bueno esto es lo que tenía que amonar con la otra pieza entonces salió se botó y ahora ando con la pinche rodilla cuacha bueno esto es en cuanto a las rodilleras y por último el calzado amigos el calzado las botas que yo uso son estas tienen un refuerzo aquí en el tobillo tienen un refuerzo aquí en esta zona o tenían y este son de piel por lo tanto no son impermeables voy a cambiarlas por unas botas impermeables después se los voy a mostrar y traen aquí una protección bueno es un plástico que sirve para precisamente para la palanca de velocidades y viene en los dos pies yo no entiendo eso por qué supongo que por estética para que sea simétrica la construcción este y este plástico pues refuerza ahí un poco aquí no tiene tampoco protección son unas botas realmente sencillas pero que ayudan como están altas ayudan un poquito al a detener el movimiento del pie este cuando por ejemplo si te caes y empieza a hacerse así el pie pues esto ya no te va a permitir que se haga la hiperextensión y por lo tanto no te lastimes entonces este se ayuda un poco tienen aquí un cierre con cierre y se asegura el velcro protege un poquito de la lluvia si protege un poquito pero no es impermeable ya me han tocado varias veces en que pues ahorita en temporada lluvia sobre todo obviamente que me llueve y si se me moja la pata y luego ando ahí padeciendo con el frío anécdota en una ocasión venía de Jalapa hacia Puebla y este viajaba de Jalapa hacia Puebla y me agarró la lluvia justo en la en la zona de la sierra hacía un perro frío y andaba yo todo mojado de las manos porque los guantes de piel tampoco son impermeables y este pues estaba mojado de las manos estaba mojado de los pies y este afortunadamente del cuerpo no porque no tengo aquí un impermeable bueno pues tengo un impermeable precisamente para evitar que este cuando llueve pues empaparme de la manera colosal como me iba cuando no tenía un impermeable esa fue una de las enseñanzas que me dejó andar en la moto eléctrica que cada rato me agarraba la lluvia y pues nada más traía la chamarra esa venía yo hecho una sopa he de comentar que la verdad es que si aguantaba mucho porque solamente me llegaba a mojar de esta parte donde pues por el casco que no alcanza a meterse la chamarra dentro del casco y donde se acumula mucho el agua que es en esta parte entonces cuando me quitaba la chamarra estaba mojado de aquí pero todo mi cuerpo en realidad no estaba mojado y si me llegaba a mojar era porque lo que les comento me entraba el agua porque este aquí por el cuello de la chamarra porque no alcanzaba a meterlo al casco pero la verdad es que pues nada siempre sufrí mucho en aquella en aquella época porque este pues no tenía protección contra el agua de la cintura para abajo entonces mi pantalón quedaba todo mojado y se sentía horrible estar todo mojado y avanzar así con la moto porque obviamente con el agua y el movimiento el aire enfría muchísimo venía yo temblando de frío bueno no temblando pero sí es incómodo tener eso entonces amigos en resumen lo que les digo a todas las personas que quieren una moto que no quieren andar en moto siempre piensen en el equipo de seguridad que se van a comprar es lo más importante en lo que deben invertir y pues eso para evitar que en algún golpe pues nos den esos tallones nos puede amortiguar un poquito el impacto nos puede amortiguar un poquito la la arrastradura y porque el bonus en una ocasión vi a un que estaban atendiendo a un motociclista que se cayó iba con unos tenis con unos jeans sin rodilleras y cuando llegaron los cuerpos de emergencia que es la ambulancia llámese Cruz Roja llámese lo que lo que sea llegan y lo primero que deben hacer es lavar las heridas y si alguna vez ustedes han raspado y se han tocado así ustedes saben lo que duele que les laven una herida con un cepillo de cerdas que pueden ser bien de nylon o pueden ser metálicas es la pinche muerte les tienen que raspar para quitar todo el cochinero que se les pega del piso tienen que asegurarse que la herida no se va a infectar y eso se hace con una asepsia raspando así fris 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 su heridita su rasponcito para que todo quede limpiecito así que es mejor que sepan que hay que evitar esas este esas acciones esas no se como llamarlo esas acciones que hacen el equipo de emergencia obviamente no con la intención de lastimarte pero es un efecto secundario te tienen que limpiar tu heridita y nada más con que te hagas así en tu heridita me platicas que se siente imagínate con un cepillo debe doler un chingamadral entonces lo más recomendable es obviamente traer el pinche mono de piel pero como no andamos en competencia no andamos en carreras no es no es absolutamente necesario pero si tener un equipo de protección lo suficiente y necesario para que ustedes anden tranquilos y seguros en la calle esto es lo que yo ocupo es lo que yo les recomiendo mínimamente traer si pueden traer algo mejor pues que bueno si pueden traer una chamarra de piel de cuero porque debe ser cuero para que les proteja realmente pues que bueno que puedan traerlo si es una chamarra especializada mejor ahora otra observación que quisiera yo hacer es que si estás viendo esto y manejas una motocicleta por favor maneja prudentemente no es necesario que andes a 100 kilómetros por hora en la callecita de por tu casa de tu pueblo de tu colonia de verdad es increíble las veces que yo he visto como pasan como pinches cohetas como si de veras estuvieran corriendo una pista como si de veras tuvieran la capacitación el entrenamiento para correr en una pista ahora si tienes esa capacitación y si tienes una motocicleta para correr una motocicleta deportiva que alcanza madre 300 kilómetros por hora por favor haz eso de correr en una pista diseñada para la competición las calles en México las carreteras en México están bien puteadas te encuentras un pinche bache no los ves ¿no? y eso es motivo de muchos accidentes si, si es cierto deberían estar cuidados pero no lo están sé consciente del lugar en donde vives sé consciente de tu realidad la otra vez bajé en una carretera hacia de Jalapa hacia Mizantla que es mi pueblo natal iba yo muy tranquilo conduciendo a no más de 60 kilómetros por hora agarré una curvita y de repente había unos pinches huecotes que si hubiera ido más rápido no me da tiempo de pues no te voy a decir que de evitarlos pero al menos de frenar lo suficiente para que no se sientiera tanto el brincoteo y llegar a perder el control de la moto de verdad tengan mucho cuidado no saben en qué momento les va a salir un pinche perro no saben en qué momento les va a salir un niño corriendo de ahí de la calle de verdad hay muchos conductores imprudentes desconfía de los otros conductores ese es el manejo a la defensiva conduce prudentemente si vas en la calle de tu colonia de tu pueblo no más de 40 kilómetros por hora no es necesario que corras más si ya vas en la carretera bueno en una calle principal pues a lo mejor a 60 kilómetros por hora y eso ya con cuidado ¿no? viendo que puedas tener suficiente espacio para frenar que cualquier cosa ¿no? siempre piensa que te va a salir un pinche chamaco un pinche vehículo ahí de un imprudente que se quiere brincar a dar vuelta hacia la izquierda o hacia la derecha bueno pasa más hacia la izquierda este desde el último carril para meterse al otro lado ya me pasó una vez también de la nada me salió un pinche vehículo que estaba saliendo del tercer carril para dar la vuelta hacia la izquierda no mames que imprudencia de él sí pero también si yo veo que el vehículo que está enfrente de mí empieza a bajar la velocidad pues yo también empecé a bajar la velocidad porque no sé por qué está bajando la velocidad a lo mejor es un bache a lo mejor es una persona que está cruzando a lo mejor es un vehículo que está metiendo así no sabes qué es lo que va a pasar y recuerda que cuando los conductores de los vehículos van así alocados pues tienen una ventaja tienen una carrocería que les protege el vehículo les protege un poco si les pegan le pegan al carro cuando tú vas en la motocicleta la carrocería eres tú si le pegan te pegan a ti y no tres, cuatro ruedas para mantener el equilibrio por lo tanto lo más probable es que te vayas a romper tu madre así que por favor sean prudentes no conduzcan más rápido de lo debido conduzcan con la suficiente velocidad que ustedes puedan reaccionar no que sientan que puedan reaccionar que puedan realmente reaccionar y frenar y evitar caerse y si se caen pues ya que sea con la moto a muy muy baja velocidad insisto yo me he caído de la manera más pendeja no me siento como en la con el valor moral de decirles no, si tengo cuidado no manejen me he caído de la manera más pendeja estando detenido bajando la pata de la moto me pierdo el equilibrio y me caigo y la pincha moto encima de mi afortunadamente pues siempre este he salido bien librado no me ha caído la moto encima pero pero si me he caído muy muy pendejamente así que de verdad tengan mucho cuidado cuando andan en su motocicleta si estás pensando en comprar una motocicleta ten mucho cuidado y cómprate equipo de seguridad primero cómprate equipo de seguridad y luego te compras la moto para que no te alcance para una que corra mucho bien amigos pues eso es lo que les quería compartir en este día espero que les haya gustado el video no olviden dar like suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en la siguiente amigos cuídense mucho saludos y y